Películas basadas en videojuegos El crossover entre el cine y los videojuegos es una idea que siempre ha llamado la atención a los realizadores de ambas industrias. Teóricamente parece una gran idea, sin embargo, en la práctica no es tan fácil como parece. Particularmente las películas basadas en videojuegos enfrentan un gran desafío al trasladar la experiencia interactiva de los juegos al medio pasivo del cine, lo que lo ha llevado a ser un género con altibajos en la industria. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, algunas películas basadas en videojuegos han logrado tener cierto éxito. Street Fighter, la última batalla, de 1994, dirigida por Stephen E. DeSousa, adaptación de uno de los juegos más emblemáticos y exitosos de la historia. Cuenta además con un gran elenco, que incluye estrellas del tamaño de Jean-Claude Van Damme, Raúl Julia y Kylie Minogue. Saga Tomb Raider Basada en la franquicia de videojuegos, creada en 1996, las primeras cintas en 2001 y 2003 son protagonizadas por Angelina Jolie, y en 2018 el reboot es protagonizado por Alicia Vikander. Saga de Silent Hill, que incluye las películas de terror Silent Hill de 2006 y Silent Hill Revelation 3D de 2012, dirigidas por Christoph Gans y Michael J. Bassett, respectivamente. Basadas en la exitosa franquicia de videojuegos, creada por Konami. Saga de Mortal Kombat, inspirada en la franquicia de videojuegos lanzada en 1992, las primeras adaptaciones de 1995 y 1999 obtuvieron muy malas críticas. En 2021, el reboot dirigido por Simon McCoy ha tenido una mejor recepción. Saga Resident Evil Son un total de 7 películas. La primera fue estrenada en 2002. Están basadas en la franquicia de videojuegos, creada por Capcom en 1996. Prince of Persia The Sands of Time de 2010, dirigida por Mike Newell y protagonizada por Jake Gyllenhaal. Está basada en el videojuego homónimo de 2003, desarrollado por Ubisoft. Es parte de la legendaria franquicia, cuya primera entrega data de 1989. Detective Pokémon, del año 2019, dirigida por Rob Lederman y protagonizada por Ryan Reynolds como la voz de Pikachu. Está basada en la franquicia Pokémon de Nintendo, cuyo primer juego fue lanzado en 1996 para Game Boy. Uncharted, de 2022, dirigida por Ruben Fleischer y protagonizada por Tom Holland, es una adaptación libre de la serie de videojuegos Uncharted, de la compañía Naughty Dog, cuyo origen se remonta al año 2007, en la consola PlayStation 3. Saga de Sonic, incluye Sonic la película de 2020 y Sonic 2 de 2022, dirigidas por Jeff Fowler, basadas en la serie de videojuegos Sonic, creada por Sega en 1991, para la consola Sega Genesis, competencia por muchos años de Nintendo. Super Mario Bros., la película, dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, basada en la que probablemente sea la serie de videojuegos más importantes de la historia. El primer juego de Mario Bros., fue lanzado en 1983 para Arcade. Es la película basada en un videojuego más taquillera de la historia. Final Fantasy, The Spirits Within, película de 2001, dirigida por Hironobu Sakaguchi, basada en la legendaria saga de videojuegos RPG Final Fantasy, creada por Squaresoft, ahora Square Enix. El primer juego fue lanzado en 1987. Assassin's Creed, del 2016, dirigida por Justin Kursel, y protagonizada por Michael Fassbender, basada en la saga de videojuegos de mundo abierto, desarrollados por Ubisoft. El primer juego salió al mercado en 2007.